Saludos amigos coleccionistas de este canal. En este vídeo tendrán la oportunidad de participar para ganarse esta bella moneda de una onza de plata pura conocida como águila americana y certificada en su grado más alto. Como saben, entre las dinámicas que tenemos, hacemos sorteos gratuitos y los días 15 de cada mes tendrán la oportunidad de ganarse una pieza numismática solamente por ser seguidor y apoyar el canal. Hemos tenido ya varios ganadores de diferentes países. Para participar amigos es muy sencillo. Solo debes estar suscrito a este canal, ponerle me gusta al vídeo y escribir un comentario. Al hacer esto tendrás de forma gratuita un ticket para participar. Ahora bien, los que apoyan al canal siendo miembros exclusivos tendrán su ticket por comentar y 5 tickets adicionales. Puedes participar desde cualquier país excepto Cuba y Venezuela y el ganador será elegido en una transmisión en vivo el próximo sábado antes del mediodía por este canal. Por lo tanto, activen la campanita para que les llegue la notificación. Una vez dicho esto, quiero hacer unos anuncios importantes. El primero, como ya pudieron notar, hice un nuevo logo para el canal inspirado en el cofrecito con monedas de plata. Para quien no lo sepa, este cofre nos ha acompañado desde el comienzo en esta aventura de YouTube. Otro anuncio muy importante amigos es que ya tenemos una tienda como afiliados en Amazon, con artículos muy recomendados para coleccionistas elegidos por mí al mejor precio. Desde herramientas y guías numismáticas que yo mismo uso hasta soporte y álbumes muy bellos para monedas y billetes. Todo lo que vean en la tienda está 100% garantizado y recomendado de mi parte. Dejaré el link abajo en la descripción para que visiten la tienda. Y por último, quiero compartirles la alegría que esta semana estamos llegando a 100.000 seguidores en TikTok. Gracias a todos los que apoyan el proyecto de coleccionistas por el mundo y una vez dicho esto, suerte a todos también en el sorteo y nos vemos el próximo sábado para elegir al ganador. Hasta luego.